Música Mi nombre es Edwin Adalbín Presa López, tengo 23 años, soy originario del estado de Veracruz, pero radico en Reynosa, Tamaulipas. En realidad inicié esto del fisiculturismo gracias a Mauricio, él fue la primera persona que me motivó con sus videos, con sus fotos, con un sinfín de cosas a meterme en este ambiente. En una ocasión yo lo vi en una revista de aquí de México, y yo me di cuenta que él era originario de aquí de Monterrey. Entonces pues dije yo, o sea, vive en Reynosa, él vive en Monterrey, o sea, ¿por qué no irlo a conocer? Él me recibió con los brazos abiertos, la verdad, él es una persona muy humilde, muy sencilla, y sin siquiera conocerme, me brindó su amistad, y así empezó mi vida en esto, o sea, gracias a él, que ahorita voy rumbo al Mister México Juvenil, y gracias a su apoyo incondicional, pues estamos donde estamos. Llegamos hace rato de Reynosa, aquí a Monterrey, y ya estamos instalados en el cuarto del hotel. Toca la hora de comer, una de mis tantas comidas del día, me toca comer lo que es pescado, en lo particular a mí me gusta mucho el baza, habrá gente que les gusta el tilapia, pero a mí se me hace un poquito más rico y más cómodo de comer, aparte lo complementé con un poquito de hotes y brócoli al vapor. Ahorita mi dieta consta de seis comidas al día, cinco de ellas son magras, las cuales consta de carne de res, pollo, pescado y claras de huevo. La otra comida consta de un batido de proteína, ese lo hago después de mi entrenamiento. Pues obviamente ahorita el hambre es muy pesada, pero pues hay que aguantarse, ¿no? De esto se trata, es el último tirón y hay que llegar con todo. Lo que espero es hacer un gran papel, que sea lo que Dios quiera. Yo no soy de los que digo que voy a ganar, porque no lo sé, simplemente pienso hacer un buen papel. Y ahora sí, lo que digan los jueces, y lo que diga Dios va. Yo me pongo en las manos de Dios siempre, y a disfrutarlo, que para eso, para eso vamos, ¿no? ¿Qué tal amigos de Diablo Power? Venimos llegando de Reynosa, estamos a una semana del Mister México Juvenil y Veteranos, y pues vamos a cerrar aquí la preparación, en las instalaciones del sol, todos los más fuertes. La verdad estoy muy contento y muy agradecido con Mauricio Morris Garza, por todo el apoyo que me ha brindado, y ahorita pues vamos a entrenar un poco, hoy me toca hacer pecho, hombro y tríceps. Recuerden siempre hacer unas pequeñas contracciones, para ir afinando y detallando cada músculo. Los descansos entre cada circuito, son máximo de 30 segundos, estamos haciendo 15 repeticiones por aparato, por músculo, son seis vueltas. ¿Quieres ser campeón? Aquí estamos nosotros, Diablo Power. Cruisin', drinkin', drinkin' in the city, lookin', cookin', cruisin' in the city, la siguiente triserie va a constar de crossover en pole alta, para hombro va a ser presa en máquina, agarre cerrado, agarre neutro, y para tríceps vamos a hacer pop a dos manos. Las cargas no son muy grandes, debido a la poca digesta de carbohidratos que ya llevamos, como ya es la última semana previa al evento, hoy empezamos la descarga de agua. La siguiente triserie y última de la serie, de la rutina va a ser presa en máquina, sentado, agarre abierto, vamos a hacer posteriores en máquina para hombro, y vamos a hacer fondos en máquina, vamos a trabajar en las máquinas. Seis vueltas, 15 repeticiones por ejercicio. ¿Qué van a ocupar para el súper? Dos capas de huevo, un galón de 10 litros de agua pura, aceite de oliva a pan, y avena, una bolsita natural, nada más. ¿Cómo se gusta? ¿Cómo se gusta lo que te lo traes? Está lo demás ya, el pollo, todo está hecho. Todo está hecho. ¡Suscríbete al canal! Por ahí es todo. Recuerden que siempre en esta última etapa de su preparación es importante el descanso y la alimentación, ya que es la pieza fundamental para que ustedes lleguen al 100 a la tarima. Recuerden, que seamos campeones Diablo Power. Saludos.